Con una colita de zorro Me hubiera sacado el zorrillo también ¡Ay, pues! Hasta ya hay gordo ¡Gordo! Camaradas, aquí estamos con el Chef Willy Mi Compa Junior A ver qué Qué tal le salen las mojarronas Aquí al Mr. Chef Estas mojarras fueron traídas Las mandó traer aquí El Mr. Willy Desde la presa de San Miguel El Alto, Jalisco Importadas Estas son importadas Estas mojarras Es que aquí no hay parientes Aquí en el Estado de Nuevo México No hay mojarras diferentes Una pinche carpa, ya estamos hartos Pero el Compa Willy Dijo, no, desde San Miguel El Alto, Jalisco, no le hace Huele a toda madre A ver qué tal le quedan Pero parece que va a quedar el dore Y el chingón, la neta Que tal tío, ¿cómo salieron? Ah, chulada, mira Ay, no más Mierda gradita Aquí con el Mr. Willy Y luego mandaron traídas Desde la presa de San Miguel El Alto, Jalisco Chulada Y luego mandaron traídas Vamos de rancho Ahora ve el olor del zorrillo De allá donde fue a tirar Sí, zorrillo Ya tengo la hielera llena de cerveza Pero no tienen gel Para que ocupan a tiempo Pegan mejor Y los que ya se acabaron Aquí los echamos ahorita No, ahorita Para que traigan más gas Cómo sufrimos aquí con el Chef, Willy Tiremos las coronitas aquí ¿Qué? Un saludo al zorrillo Dijo el dibujo que quita con Unas coronitas que quita Coronitas que quita ¿Qué? Unas güeras No tengan miedo de la cámara No, yo estoy familiarita con las cámaras Para los fans No, para los fans Acá metí una vez Jalé la televisión Yo grabé, yo grabé películas Ya no sabes que Yanga sí que pegaba a Holly ¡Ah! Pero se quedó El Miraloma Ya iba llegando Ya iba a pegar para Holly Un poco, un poquito Un poco, un poco De Miraloma De Miraloma Nomás porque no quiso Si no ya estuvieran El cole Ya estuviera para Darles el barré Eso Les digo que se arme Un canal de YouTube A ver si el ratito se avienta Para que les empiece a cantar Para que ya lo vayan conociendo Que se avienta su canal Acá me chido Un ratito nos echamos una Rolona Tomame Los ranchos Caguncito Chulada El cabrón Rubén Se quedó bien cabrón Nomás le pongo la cámara Que se quede callado ¿Vale? Se avergonza Se avergonza Y el Mr. Chef Con la pinche sudadera Todo cagado No, no, es parte Se te apagó la lumbre con el aire Ya se apagó Ya se acabó el gas No No, no El gas es el aire ¿Qué pasa Tobal? Aquí atrás de la casa Güey Fuera ¿Los vas a echar aquí mismo Güellito? Sí Mira nomadas No hombre Decía que no había hasta la trompita alzada Es nomadas Nomás truenan las cabronas Traedas desde Jalisco Un jugador Un jugador No tanto Un jugador Tu colegas Un jugador Un jugador La, que ha pasado de los jugadores hola una negrita una negrita aquí clarita y negrita se cae o no? no esa ando peda esa cira oye mira 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 ahi esta que perros esto se andaba borrachita que deces? pura corona andaba borrachita la cerveza agarra un saludo al rancho hayayay a rancho la escondida oye Willy y ando mal ya no le den de la negra donde estamos baboso ya la guarita se fue oye por san miguel el alto jalisco hay nomas Por San Miguel el Alto de Jalisco y Hermosillo, ha, chulada. Alias el Marre, el Marre. ¡Niño! ¡Niño! ¿Quién se escondeó allá? ¿Se escondeó el Mauri allá o qué? ¡Sálele, Mauri! ¡Sálele! ¡No se esconda! ¡Sálele, sálele, sálele! ¡Aca trae el encendedor! ¡Nos escuchó un gato! ¡No, no! ¿Qué pasa, Juli? ¿Qué onda? ¿Cómo anda, Viril? ¿Cómo anda? ¿Qué onda, Maricón? ¿Cómo anda, Maricón? ¡No! ¡Ven a la abuela! ¡Como se quiere! ¡Ya te extrañamos! ¡Ahí está el poquito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quiénes? ¡Luis! ¡Luis! Sí, yo le di uno en la media cabeza, pero este lo destripó todo. Tres marometas aventó el pinche zorrillo. ¡Luis! ¿Con lo balancearon o qué? ¡Luis! 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 ¿No está como el que mató tu compadre? ¡No! ¿Ese día o no, García? ¡Era el chofer! ¡Nunca había visto tantas cervezas en un viernes antes! ¡Luis! 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 ¡El claro! ¡Luis! ¡Las! ¡Las! No para el búlilo. Ya, ya, ya deja la mascota. No, no, es que si no fuera por esto, Ramsey, por usted, me cheque. ¿Estás dormiendo, güey? ¿Puedo ir a la pernita, güey? ¿Eh? Oye, yo no le digo, ¿por qué estás a estas horas aquí? ¿Por qué estás en la perna hasta las 12? No, qué verga. ¿No te hablaras sobre ella? ¿Ando de vacaciones, tu señora, o qué? No. Ah, no, no. No lo más recibió como 100 mensajes allí. No le digan nada. Mi cuñado me dijo que no diría algo más. Que ahí les vaya echándole a poquito. Los cruzan fue ya con una carretilla. Ya viste a darle comida a los gallos, güey. Ya son las 8, ¿eh? Oye, si de veras. ¿Todo te dejamos salir a ti también? Ahorita me aviso. ¿No? ¿Ya te quedaron ahorita con los gallos? ¿Cómo? Ya, güey. ¿Empezaba como las putas llenas? No, no. Yo no sé qué pasó. Yo creo que ya ha habido un poquito como medio de divorcio, pero... Pero tenías que cagar, güey. Pero sí. Pero sí. No, 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 no. Fon comentar. Sí. Sí. Pero es cierto. Sí. 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 La tiró el pendejo y él en el teléfono. Tú ya no tomas porque ya no puedes hablar. Sí. 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 Tienes que no. Tienes que no. Es que el otro perro. No, ché. Él es una cabentada el puto. Ey. Tienes que... Jajaja. ¿Qué tranza, camaradas? Miren. Ahí anda el Mr. Willy. ¿Qué puedes decir? ¿Lo bueno que ibas a ser chef, güey, ahora? No. Ya se acabó ahora. Por el día de hoy. ¡Ahhh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya esta masi, ¿verdad? Si. Bueno, a las 9 de la mañana, Grillo, no mames. ¿Ando? ¡Como todo el carril! ¡Agua, agua! Que se lo llevara con este... ¡Filler! ¡Aguay! ¡Oh, oh! ¡Oh, ya le esta hablando! ¡Ja, ja, ja! Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forraran El buste de una montura Y al que le montara una dama A ti ya despues de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Más abajo hay lodo, chicos! ¡Ay, joder! ¡Gorros! ¡Ehhh! ¡Puros altos de Jalisco! ¡Esto es malo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! El que prende el cerro y no se paga, eso es todo. Se prendió el cerro así porque lo paga en tanto tiempo. ¡Ay! 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 No quiere estar contigo por ciento Ayo creo que enseño me arranco, no? No, 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 no... Sahur Laura gasoline Soy tranquilo ¡Ya anda alterado sent imprisonmento boohoo! Juan Pabloễ Nepen the house Eso te dio no sé si se prende el puto serviz lo mejor es que cortarle porque esta cabrón les digo que me paran 30 mil mil a mi si me va a parecer un diablo a mi si me parece un diablo a mi si me parece un diablo para clavar la diabla si la clavó se me parece una estaca de la puta diabla bien clavada y el diablo que? lo agarro de los cuernos lo uso el hijo de su hijo y la diablita la agarro de los cuernos me parece un diablo me parece un diablo y eso es todo si se la pela el diablo si me la pela el diablo que no me la pela el de mi ay puto diablo el diablo me pela la pera a huevo a mi me la pela el puto 30 que? 30 mil mierdas por qué se acuerden